de cómo corregir pues la ortografía es yendo a lo que es por ejemplo yo aquí tengo ortografía no por ejemplo tú tienes ahí cualquier letra te acercas aquí a la letra y lo que vas a hacer cuando te aparece esto en rojito es que está mal hay unas palabras que están bien pero te aparecen en rojito pero están bien entonces yo por ejemplo aquí tú lo que vas a hacer es dar clic derecho y te aparece lo que es pues la palabra que tú quieras poner ortografía acento en la i te vas acá donde dice colección le das clic derecho y te aparece colección te vas a la opción que dice actualizar yo sé que actualizar 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 lleva z actualizar no me aparece aquí bueno y méxico yo sé que lleva acento en la e así pero hay otra forma hay otra forma de poner esto haciendo oyendo aquí a la opción de revisar ok a la opción de revisar y te vas a la opción a donde dice ortografía y gramática lo seleccionas y tú notas que selecciona la palabra y acá te aparecen diferentes tipos de palabra entonces tú lo que vas a hacer es que le vas a dar a la opción aquí que dice cambiar ortografía pues vemos que es ortografía lo cambiamos colección pues aquí está lo cambiamos y me dice que mayúscula en la primera en la primera letra lo podemos cambiar actualizar aquí no aparece actualizar con acento en la en la digo con con set al final así que pues uno lo tiene actual actual y es que está así ahora si lo acomodamos ahora si nos debe de aparecer por aquí tenemos méxico entonces lo vamos a dar cambiar méxico y ahora si mira actualizar aquí está con acento digo con z con z en la última y le das a cambiar por último pues me pide actualizar en la primera poner mayúscula debemos cambiar y nos aparece por último un mensaje que dice revisión de ortografía y gramática completada ya está listo y pues esto sería todo este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial